¿Qué es lo que vos ves en la actualidad que pasa con la mayoría de las empresas? Mirá, en realidad yo lo que hice fue como un paneo general de todas las problemáticas que normalmente el 90% de las empresas tienen y cuando yo pensé en esta charla, la consigna que me pareció que era interesante desarrollar en tan poco tiempo era el tema de pensar. Me parece que es un momento y estamos en un momento complejo donde me parece que la diferencia hoy entre las empresas las hacen las empresas inteligentes. Ustedes que están en tecnología, yo asesoro muchas empresas de tecnología, creo que tiene que ver mucho con eso, con la cuestión de pensar hacia dónde va la cosa, porque está tan complejo mirar, pero no solamente en contexto nacional, a nivel internacional, la tecnología nos ha enseñado que hoy la dinámica es permanente y creo que hasta ayer estaba bien. Yo toqué el caso BlackBerry, no sé si lo escuchaste, donde decía BlackBerry hasta hace dos años antes de casi quebrar había tenido el mejor balance de su historia y dos años después, y parecía que las había todas y dos años después desapareció. Y otro de la hora había hablado de Nokia y ahora Nokia desapareció. Sí, hay mucha tecnología, pero el proceso productivo, digamos, prácticamente sigue siendo el mismo, pero también de qué forma innovar. Sí, yo te diría que, para focalizarnos un poco por ahí en el rubro que ustedes más afinidad tienen, que es el rubro tecnológico, me parece que el gran problema que veo siempre en eso es que se preparan, saben mucho de lo que hacen, saben mucho de la tecnología y son como unos genios en eso, pero no arman una empresa alrededor. Y tampoco son buenos diseñando modelos de negocio, finalmente, ¿cuál es el modelo de negocio? Vos tenés una aplicación, es bárbara, funciona, la verdad que es súper útil, pero ¿quién la paga? ¿La paga el usuario? ¿La paga la publicidad? ¿De qué vamos a vivir? Entonces, me parece que siempre la pregunta que uno en el rubro tecnológico se tiene que hacer, tiene que ver con esto de decir, ¿cuál es nuestro modelo de negocios? Primero construir un modelo de negocios y después armar una empresa alrededor, no al revés. A veces armamos la empresa y después queremos encontrarnos con el modelo de negocio, y eso no funciona. Algo muy interesante que vos comentaste en la charla fue de la diferencia entre lo que es crecer y desarrollarse. Y hablaste también del chichón ese, digamos, que uno después de balancear un poco la empresa o el negocio. Sí, hay que entender que todo lo que pasa en la empresa tiene que ver con vos. Es cierto que hay cosas afuera que suceden, que impactan sobre tu empresa, pero mucho tenés que ver vos. Entonces, yo lo que decía con eso es que me parece que a mí me encanta la palabra desarrollo, porque crecimiento no es sinónimo de desarrollo, se confunde. De hecho, vivimos en países que por el momento crecen y nos creemos que nos desarrollamos. Y después pasa el tiempo y te das cuenta que creciste y no te desarrollaste. Y las empresas igual. ¿En qué punto vos hablás conceptualmente, digamos, entre crecer y desarrollo? Mirá, yo creo que empresa es un título que hay que validar. ¿Qué quiero decir? Porque tengas una SA, no tenés una empresa. Una empresa es cuando yo hago el ejemplo del círculo, que es el círculo perfecto. Lo que yo digo es que una empresa es una combinación para que funcione bien en un círculo de un montón de cosas. Donde está la venta, está la tecnología, está el know-how, están los recursos humanos y demás. Entonces, vos vas a tener empresa cuando notes que tenés sólidos los recursos humanos, que tenés una política en los recursos humanos, cuando tenés dominio sobre los números, por lo menos buenos o malos, pero los ves, cuando tenés dominio sobre lo comercial, cuando tenés dominio sobre lo que pasa en tu empresa. Ahí vos te vas a dar cuenta que tenés algo. Aprendan de Steve Jobs, digamos, si quieren ustedes que les gusta mucha tecnología. El tipo lo echaron de su compañía por no saber manejarla. Y eso te puede pasar a vos. El tipo es un genio, es un ejemplo aspiracional, pero él, que es un genio, era un genio creando, pero cuando tuvo que ir a una empresa le fue mal. Y eso muchas veces les pasa a la mayoría de los emprendedores, digamos, cuando se transforman en empresarios. Porque no saben diferenciar cuándo dejés de ser emprendedor para ser empresario. ¿Dónde está la diferencia? Y que empresario requiere tener estructura, gerenciamiento, información. Todo eso es lo que a vos te da el indicador de si estás desarrollado o no. Si te pudiste ir a tu empresa y no explotó, si el único que vende sos vos, si el único que sabe ver los números sos vos, eso te marca que por ahí creciste en venta, vendés el doble, pero no estás desarrollado. Y el riesgo es muy alto. El riesgo es de que en cualquier momento pase algo, te agarre con 20 empleados, pero lo mismo cuando estabas solo, y ahí, de un día para el otro, lo que era excelente, lo que era hermoso, se muere. Y tal vez se muera una idea que era bárbara, pero que como no pudiste armar una empresa, se murió. Comentame un poco lo que hablabas vos sobre el tema de la gestión, cómo es bajar un poco, digamos, del pedestal o del lugar donde uno puede visualizar toda la empresa. Si bien no quiero que te la creas, tampoco quiero que te sigas embarrando tanto. Está bueno bajar, para mirar un poco qué pasó, pero no te quedes ahí. Es decir, voy a bajar cuatro horas, pero tengo que subir. Porque si me quedo ahí abajo, me estoy en operativo. Y lo operativo no es la empresa. Lo operativo es como la nafta. Vos le podés meter, la nafta es el motor de un auto. Está perfecto. Sin eso no puede andar. Pero si no tiene un buen piloto, el auto es más. Es un riesgo, prefiero que no tenga nafta. Entonces ese es un poco el rol. Cada tanto pará, mirá el indicador de la nafta. Si sabés reparar el motor, mejor. Te vas a quedar menos en la ruta. Pero no quiero que te quedes ahí. Bajá, mirá, enseñá. Por eso yo terminé la frase diciendo, diseñá tu manual. Diseñá tu manual, ponelo a prueba y dáselo a otro para que lo puedas seguir. Y ahí te vas a dar cuenta. Yo te doy el manual y vos lo podés usar. Es como cuando te doy para armar un mole chino, viste. O sea, te doy un mole chino que no lo puede armar nadie. Y bueno, está mal, es muy linda bárbaro, pero no hay nadie que sabe lo armar. Entonces si vos lográs darte un manual y vos pidiendo ese manual lo podés armar, está bien mi trabajo. Pudiste hacerlo solo y eso debería ser el objetivo de cualquier empresa. Comentame un poco sobre cuál tendrían que ser o cuál podrían ser los indicadores para medir un poco esto que vos comentabas, las medidas de la empresa, por dónde voy. Mirá, yo lo dije también porque fue una pregunta que me hicieron ahí. Dije, mirá, cada uno tiene que diseñar sus indicadores. No es que me quiera escapar de la pregunta, sino que no quiero dar soluciones mágicas. Y lo que digo es, hay indicadores que son claves. Tienes que tener un indicador de los números, rentabilidad, cuál es tu rentabilidad neta, cuál es tu rentabilidad bruto, margen de contribución de cada uno de los productos o servicios que vendas, el estado y el ánimo de la gente es un buen indicador. Todo lo relacionado a lo comercial, cuál es tu posicionamiento de mercado, cuánto es tu penetración en el mercado, cuánto del mercado total vendés. Todos esos son cosas que tienen que formar parte de relojitos que vos puedas mirar fácilmente. Si vos cada vez que querés obtener ese dato tenés que escarbar mucho, algo no está funcionando bien. ¿Cuáles son los indicadores blandos que tienen que ver con la motivación a nuestros empleados? Y te diría que los blandos siempre están más relacionados con la gente. Y también con el marketing. El marketing mide mucho de los blandos. La marca es blanda, no es dura. Bueno, podés medir duramente la marca, te cuesta medirla. Yo te diría qué marca, qué posicionamiento de marca tenés, qué imagen genera la marca en tus clientes. Y con la gente, si está motivada, si creen en tu visión, si creen en tu proyecto. Eso es más blando y creo que hoy es fundamental. Te diría que es casi más fundamental que el otro. Último tip para cerrar que le darías a las pequeñas empresas como para crecer y no morir en el intento. Aprendan de sus errores, busquen en qué son buenos, focalícense en eso y busquen gente buena en lo que no son buenos. Armen equipo.